Los problemas de Ninel Conde están lejos de acabarse, y Giovanni Medina mientras más pasan los días, más aleja al pequeño Manuel de su madre. Ahora esta cantante y actriz está a un paso de perder definitivamente a su hijo, y ahora está enfrentando una nueva demanda. Entérate en este video porque su expareja nuevamente le está demandando. ¿Y cómo es que Giovanni culpa a Ninel Conde de tener una vida llena de excesos, libertinaje y que le da preferencia a sus amistades en vez de a sus hijos? No te puedes perderte este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La expareja de Ninel Conde, el empresario Giovanni Medina, sigue denunciando a la actriz ante la justicia de México, para ahora quitarle definitivamente la custodia de su hijo en común, Emanuel de tan solo 5 años de edad. Todo este conflicto tomó bastante fuerza durante el aislamiento. Cuando Giovanni Medina se hizo cargo del menor, Einter puso una demanda en contra de la cantante. Gracias a que él ganó este juicio, la cantante no puede ver más a su hijo, al menos hasta que este proceso legal finalice. Fue a través del programa de primera mano, que mostraron el documento en el cual Giovanni Medina, expone las razones por las cuales pide la custodia completa del pequeño. En el documento podemos leer lo siguiente. Ninel tiene una vida de excesos, en virtud de que a ella le gusta salir de fiesta, y estar constantemente en lugares de diversión nocturna, como bares y antros a altas horas de la noche. Esta ya es una acusación bastante grande, pero Giovanni Medina no se detiene ahí, ya que también en la demanda se expone que presuntamente hay videos de Ninel bailando tomando licor, y besándose con diferentes hombres a las 5.30 de la mañana, en ese tipo de lugares como antros y bares. La ex pareja de Ninel Conde también la acusa de hacer constantes fiestas en su domicilio, con personas alcoholizadas de todas las costumbres y todo tipo de preferencias. Giovanni Medina y Ninel Conde se conocieron en 2013, un año más tarde se convirtieron en padres de Emanuel. Fue en el año 2017 que ellos comenzaron este conflicto legal, pero poco a poco se ha prolongado hasta este año, año en el cual hemos visto muchísimas acusaciones y trapitos sucios por parte de ambos, ya que los dos han hablado en redes sociales y ante la prensa. Una persona muy cercana a este caso, ha asegurado que tanto la imagen de Giovanni como la de Ninel se ha visto muy afectada, y de manera textual mencionó, un juez en México estaría dispuesto a dar su veredicto final sobre quien tendrá la custodia permanente del hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina, solo que ahora Ninel Conde está enfrentando las acusaciones hechas por su expareja, que de ser aceptadas por el juez, ella podría perder permanentemente la custodia de Emanuel, en este documento también se pueden leer las restricciones que podrían pedirles a ambas partes, en las cuales podemos ver la prohibición de publicación de fotos, al igual que de videos, tanto de Ninel como de Giovanni, de hecho la cantante ya fue notificada de esto, sin embargo no ha declarado más al respecto. Fue a través de su cuenta de Instagram que hace dos días Ninel Conde publicó una foto de ella y Emanuel, en la descripción lo que la cantante escribió fue lo siguiente, Dios cambiará todo a favor de nosotros hijito, te amo y extraño. Desde inicios del aislamiento, Ninel Conde dejó de ver a su pequeño, esto por la primera demanda que le interpuso Giovanni, pero durante este tiempo si hemos podido ver como Ninel Conde ha subido diferentes fotos y videos del pequeño, pero ahora con esta nueva demanda, ella no podría hacerlo más, pero eso no es lo peor de todo, ya que si Giovanni gana esta demanda, Ninel Conde pierde por completo la custodia de su hijo Emanuel, ¿tú qué crees que pase? Ya sabes que para mí en estos momentos lo más importante es tu opinión, esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿quién crees que tenga más a su favor? ¿Giovanni Medina o Ninel Conde? ¿Crees que en verdad le pueda quitar la custodia de su hijo? ¿O tal vez Ninel Conde tenga una oportunidad, aunque sea chiquita? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página, en todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca, y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir, no te olvides que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más, nos vemos muy pronto, bye.